Sí, como comentaba Sara, se mantuvo una reunión con los padres donde la Dirección de Área de Territorio al Sur les comunicó la alternativa a la escolarización de esos 53 niños y niñas y la decisión que les trasladó la Dirección de Área es que al final van a estar en este trimestre escolarizados en el árbol García Márquez. Evidentemente todo lo que es la logística, la ruta y todo contra la Comunidad de Madrid es una obra responsabilidad de la Comunidad de Madrid y el compromiso al que llegó el Director de Área con las familias fue que para ese trimestre, para diciembre, 15 de diciembre, fue el compromiso que dio, estarían terminadas las obras. Entonces, bueno, nosotros seguiremos ahí vigilantes como venimos haciendo todos estos meses para que realmente estén y puedan el segundo trimestre de comenzar las clases en su centro propio del barrio de Bercia. La García Márquez tiene sitio porque es un colegio que hace unos años, poco, pues estaba en línea 4, en línea 2, tiene espacios y, bueno, los espacios que son son los que dejan el Colegio Miguel de Cervantes. Yo también quiero aprovechar ahora, ya se lo he transmitido directamente a la Comunidad Educativa, al claustro, al equipo directivo, quiero aprovechar también para valorar el esfuerzo y la generosidad que está haciendo el claustro y el equipo directivo del García Márquez. Gracias. 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 Gracias.